Ya, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal. Pulanito. Que manera, como él consigue de mí lo que quiera. Quede partida desde la primera. Si es. Hacemos lo que nos hace cualquiera. Y nos sale tan bien. L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Meme lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten A base de la mansión A base de cadera A base de cadera A base de cadera A base de cadera A ti yo te muevo y yo saco lo que quieras La cintura A base de cadera 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 A base de cadera